Nunca te pregunté, ¿cómo anda la pierna? O sea, es que durante mucho tiempo yo mentí. Mentí en un sentido... En realidad yo descubrí que tengo una discapacidad menor. Sí, sí. Pero de acá para abajo, este musculito de afuera no anda bien. Problema neurológico, los nervios no conectan del todo, y entonces tengo poca fuerza. Lo descubrí después de... A los 20 años me empecé a torcer el tobillo habitualmente, yo jugaba rugby y todo. Y yo pensé que tenía un problema crónico de guince, ¿no? A los 40 me hice más estudios, después de mi bypass gástrico y eso, 40 y pico, y resulta que tengo este problema, que ahora uso esta balba.